Tras la publicación de una nota con información errada del diario Milenio sobre la reciente presentación del Ministerio de Cultura de Perú de los análisis realizados a dos piezas de artesanía, con la maliciosa intención de desacreditar el muy bien documentado caso de las llamadas momias de Nazca, el mismo diario Milenio entrevistó al periodista Jaime Maussan para que pudiera presentar su réplica al respecto.